Aquí en Next Noticias, todos hablan. Los residentes en Villalucres estamos cansados. Miren estos herbazales, le hemos pedido varias veces a la Junta Comunal que por favor... Aquí reportando para Next Noticias que los residentes de Don Bosco estamos cansados del mal estado de las calles, de los huecos que están dañando nuestros autos. Envíanos sus denuncias a nuestra línea 6949-0030 y nosotros les estaremos dando a conocer. Porque aquí en Next Noticias, todos hablan. Y tú también. Gracias a la gente de Next Noticias por escucharnos, porque aquí todos hablan y yo también.